Hoy hemos venido a las selvas de las montañas Virunga, en la frontera con República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda, para ver gorilas. Ahora mismo la hembra que tengo a mis espaldas se está levantando. Se trata de un gorila oriental de montaña. Ahora mismo estamos con una de las criaturas más amenazadas del planeta. Únicamente quedan dos poblaciones aisladas en las montañas Virunga. Una de ellas está aquí, en las selvas de Ibiwindi. Los grupos están liderados por un macho de espalda plateada. Actualmente la gente local ha entendido que es más beneficioso para ellos potenciar el turismo de naturaleza y evitar la caza furtiva. Se trata de animales folívoros, es decir, se alimentan principalmente de hojas. Lo que hemos observado, lo que hemos podido observar, es que se trata de animales muy pedorros. Las hojas fermentan en sus estómagos y generan una gran cantidad de gases. Sus pedos son muy prolongados.